El director técnico de la máquina del Cruz Azul, Guillermo Vázquez, lamentó la falta de contundencia que mostró su equipo luego de empatar a cero contra los preseros de Arapuato en la fecha 3 de la Copa MX. Sin embargo, el estratega Celeste dijo que se va satisfecho con el funcionamiento del equipo a pesar de que no concretaron ninguna de las oportunidades que generaron. En este partido en especial sí, en este sí, porque te digo todo, ves las estadísticas, los tiros a gol, los tiros de esquina. El equipo buscó, buscó por un lado, intentó y sí quedó un poco la molestia de que no se consiguió. Pero hay veces que se presentan así las cosas y lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo, no bajar los brazos. La gente que jugó, que participó, es un plantel pensando en un plantel fuerte, un plantel que buscara sacar los tres puntos. Así se tenía planeado. Más tranquilo, muy buena disposición, es así como yo lo he notado, que quiere, que quiere. Y bueno, cuando a veces no les dan las cosas, bueno, uno se molesta. Pero yo no veo ningún problema, al contrario, el equipo está fuerte realmente mentalmente y sabemos cuando las cosas no se dan que tenemos que seguir pensando para adelante. Y sí, ya platicamos y no pasa nada, está todo aclarado y vamos como grupo unidos para adelante. A partir de hoy es pensar en Pachuca, que la gente recupere, porque es un gran esfuerzo. Y intentar pararnos bien allá y buscar sacar un buen resultado, que es lo que nos hace falta, sacar un resultado bueno de visita. Pablo Herrera muy bien, termina esta semana su última para darlo de alta. Y esperar que la siguiente pueda empezar a tener participación con la Sub-20, yo creo. Por otro lado, el entrenador Celeste dio a conocer que la rehabilitación de Pablo Herrera está casi completa y que la próxima semana podrá disputar partidos ya con el equipo Sub-20. En la Ciudad de México, con imágenes de Alejandro Esquivel y Jonathan Collazo en línea, con Mediotiempo.com.